La promotora de espectáculos, Mis Cantares del Perú, de Vicente Bravo Tiburcio, presenta el gran aniversario de la orquesta. Selección Tromes del Perú, de los hermanos Muñoz, desde el Valle de Paurán, domingo 28 de febrero, desde las 10 de la mañana, en el local Río Ablandor, costado Puente Huachipa. La artista del pueblo, Yolanda de Carguamayo, Martina de los Andes, Angélica Gómez, Eva Quintana, Luis Rodríguez, Ángel Sandoval, ameniza la orquesta, Nueva Sociedad de Huancayo. Institución Durandera, Señor de Acora, de Cecilia Durán, para saborear ricos platos típicos, trucha, cuy, pachamanca y la rica cervecita. Domingo 28 de febrero, desde las 10 de la mañana, en el local Río Ablandor, costado Puente Huachipa. Todos a celebrar el gran aniversario de la orquesta. Selección Tromes del Perú, auspicia Confecciones Cobra. ¡Gracias!